Hola que tal, es de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya tenemos al fin la noticia oficial sobre la siguiente mini caja Spirits of the Beast Esta caja ya la pueden encontrar dentro de las noticias de su juego Por si quieren checar todas las cartas, quieren ver que deck se pueden ir armando Y como dicen las noticias del juego, esta caja sale el día 24 de este mes Eso quiere decir mañana Y bueno, en el último mantenimiento esperábamos que saliera la filtración Cuando vimos esto, supusimos que Konami no iba a revelar nada hasta que ya estuviera el anuncio oficial Y dicho y hecho, justamente a las 12 de la noche se descargaron los datos de las cartas Ahora si ya están dentro del juego, ahora si ya se hubieran podido filtrar Pero también apareció la noticia oficial de Spirits of the Beast Y bueno, para los que pregunten, no, no hay Black Wings en esta mini caja, obviamente Pero bueno, vamos a ver si para la caja grande Que supondría yo que tendría que salir antes de la copa KC Pero ya ahora con la salida de esta mini caja Pues ya estaría muy muy pegado a la copa KC Entonces tal vez adelanten la salida de la caja grande O la retrasen para que no estorben la copa KC Hay que esperar a ver para eso Pero bueno, vamos a ver que es lo que trae esta cajita Sabemos que traen los Ritual Beast Que al parecer es un deck que hace muchos combos Y también trae algunos de los Yosenjus También algunas otras cartitas para decks anteriores Pero ahorita vamos a ver todas Nada más voy a ver las cartas UR y SR Y algunas cartas R y N de los arquetipos nuevos Para ver si pueden hacer algo Pero bueno, empecemos por la carta insignia de la caja Ritual Beast Ulti Apelio Me encanta que se llaman ritual Pero son monstruos de fusión Necesitas un Ritual Beast Tamer Cualquier monstruo de ellos Y un Spiritual Beast Monster También cualquiera de ellos Y se debe hacer como cada modo especial Desde el extra deck Desterrando las cartas mencionadas arriba Que controles, o sea, tienen que estar en el campo Y no puede ser invocado en modo especial de otras maneras No necesitas polimerización, ok? Si tienen invocaciones especiales No hay ningún problema Puedes sacarlo fácilmente a este wey Si esta carta ataca Es inafectado por efectos de cartas Hasta el final del Damage Step Iba a decir, es como un Meco Que no le pueden activar absolutamente nada Pero aquí sí le pueden activar Porque nada más dice que no es afectado Entonces le pueden activar O sea, si tu oponente no sabe qué pedo Le pueden activar cartas Y oh, surprise, no le afecta nada Así que ¡Pum! Vale, vale, me parece bien por ese lado Y lo dice Durante el turno de cualquier jugador Puedes regresar esta carta que controles A tu extra deck Luego de seleccionar dos cartas Desterradas de monstruos Un Ritual Beast Tamer Y un Spiritual Beast Convócalos de modo especial En posición de defensa Ok, básicamente lo que usaste Para la invocación de este Lo vas a regresar Muy bien, vale Lo único es que tiene muy poco ataque Digo, a comparación a muchos Monstruos mamadísimos Que tenemos hoy en día Para superarlo estará un poco difícil Pero su efecto me parece muy bueno Vale, ahora sí Necesitamos que estos güeyes Se puedan invocar de modo especial Y ya con eso podemos sacar a este Vamos a la siguiente Spiritual Beast Tamer Winda Espera, ¿cuál necesita este güey? Spiritual Beast y Ritual Beast Tamer Ah, ok Por un momento pensé que podían ser Ritual Beast y Spiritual Beast Pero no, tiene que ser una o la otra Va 4, 6, 1600 de ataque 1800 de defensa Dice, si esta carta En posición de su dueño Es destruida Por una carta de tu oponente Ya sea en batalla O por efecto Puedes convocar de modo especial Un Ritual Beast Desde tu deck O extra deck Ignorando sus condiciones de invocación Solamente puedes convocar De modo especial Un Spiritual Beast Tamer Una vez por turno Ok, vale No entendí lo último Porque dice Esta carta no más puede ser invocada De modo especial Una vez por turno Pero no se invoca de modo especial Entonces Supongo que hay una otra carta Que la puede invocar De modo especial Para que tenga sentido El último efecto Que es restrictivo Pero bueno Ya con esta Podemos sacar Incluso Esta cosa Sin la necesidad De dos monstruos En el campo Así que Ya lo hace Mucho más viable Vale, vale Me parece bien Y la última UR es Yosenjus Sword Sting Dice Si no controlas monstruos Revela hasta dos Yosenju monstruos Con diferentes nombres En tu mano Luego Selecciona El mismo Número de cartas Boca arriba Contra tu oponente Regresalos A la mano Solamente Puedes activar Un Yosenju Por turno Ok Me suena mucho A los Six Samuels Digo especialmente Porque tienen las espadas Entonces como que Ah Six Y también porque Bueno Regresa cartas A la mano Lo bueno de esto Es que Dice Revela hasta dos Monstruos Y regresa el número El mismo número De cartas Boca arriba Entonces puedes revelar Nada más un solo monstruo Lo que parece Un impedimento De revelar dos monstruos Con nombres diferentes La verdad es que no lo es Porque si nada más tienes uno No hay ningún problema Nada revelas uno Y regresas nada más una carta Es un poco más usable Que la carta de los Six De Dual Wheel Pero es más restrictiva A la hora de que quieras regresar Dos cartas Y también que tienen que estar Boca arriba Si o si Digo de todas maneras Casi siempre regresamos monstruos Es lo que más preferimos Pero bueno Una carta decente Luego tenemos Spiritual Beast Kanahawk Otro de los Bestias espirituales Dice Una vez por turno Puedes desterrar Una carta Ritual Beast Desde tu deck Boca arriba Durante el segundo Standby phase Después de que Esta carta fue activada Añade Añade Esa carta Desterrada Por este efecto A tu mano Solamente puedes convocar Uno de estos Una vez por turno Igual lo mismo Supongo que debe haber una carta Que invoca a estos güeyes De forma especial Cada turno Para que El segundo efecto Sea aplicable Ok vale Es un buscador Nada más que es un buscador Un poco lento Es como si fuera El sarcófago Nada más que creo que el sarcófago Destierra boca abajo Entonces este destierra boca arriba Si hay alguno que active efecto Al ser desterrado Ahí puede activar efecto Entonces muy bien Vale Luego tenemos Yosenju Kama Número 3 Tiene 4 soñas Mi quinto ataque Dice Si esta carta es convocada De modo normal Puedes Inmediatamente después De que este efecto resuelva Convocar de modo normal Un monstruo Yosenju Desde tu mano Excepto Yosenju Kama 3 Osea hace Otro Yosenju Diferente Cuando otro Yosenju Que controles Inflige daño de batalla A tu oponente Puedes añadir Una carta Yosenju Desde tu deck A tu mano Excepto Este mismo güey Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Una vez por turno Durante tu end phase Si esta carta fue convocada De modo normal Este turno Regrésalo a tu mano Vale Esto de regresarse a la mano Está bien Para que la trampa Puede activar su efecto No necesitas tener cartas En el campo Digo monstruos En el campo Entonces Va ya con esto Ya se regresan Y supongo que todos los Yosenju Hacen eso Vamos a ver Yosenju Número 2 Nivel 4 1800 de ataque Dice Si esta carta es convocada De modo normal Inmediatamente después De que este efecto Se resuelva Convoca de modo normal Un monstruo Yosenju Desde tu mano Ok vale Básicamente puedes llenar Tu campo de puros Yosenju En un solo turno Me agrada Excepto este mismo wave Esta carta puede atacar A tu oponente Directamente Pero cuando lo haces Usando este efecto El daño de batalla Que infliges A tu oponente Es reducido a la mitad Si tu oponente Tiene un monstruo Muy poderoso Y no lo puedes pasar Este wave puede atacar Directamente Y ya con eso Activas el efecto De también El Kama 3 Así que está muy bien Una vez por turno Durante la end phase Si esta carta Fue convocada De modo normal Ese turno Regresalo a la mano Igual lo mismo Muy bien Ya con esto Ya podemos Llenar el campo Y buscar nuestras cartas Buenas Lo único malo Que veo de esto O sea ya tenemos El combo De que ok Convoco a cualquiera De los dos Convoca al otro Este ataque directamente Y ya con el efecto De este podemos Sacar la carta de trampa Pero lo negativo Es que no tenemos Main phase 2 Así que no podemos Colocar la carta de trampa No podemos Prepararnos Para Con su siguiente turno Es como que Ah no saqué nada Así que Sin modo Pero bueno Vamos a seguir Luego tenemos Un cristón Los tristanes regresan 3 estrellas Mickey en ataque Dice Puedes seleccionar Una carta boca arriba Que controles No puedes Invocar de modo Especial Monstruos Desde el extra deck Por el resto de este turno Excepto Monstruos De tipo Máquina Sincros También Destruye Esa carta Y si lo haces Convoca de modo especial Un cristón Tuner Un cantante Pues desde el deck Vale vale Muy bien Ya con esto aseguramos Tener un cantante Desde el turno 1 Entonces creo que la SR El cantante Estaba muy bien Porque puedas reivir después Así que puedes convocar a este Destruirlo a si mismo Convocas al cantante ese Y puedes invocar a este De modo especial Y ya con esto Haces tu sincro En el turno de tu oponente Y luego dice Puedes desterrar esta carta Desde tu cementerio Añade un cristón Desde tu deck A tu mano Excepto este mismo Wey Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Y solo una vez Ese turno Va Me parece un buen soporte Para los cristones Luego tenemos Camera Clops 4.000 de ataque Dice Si esta carta Ataca a un monstruo Boca arriba En el campo Al principio Del damage step Destruye Ese monstruo La defensa Debe de ser Mayor Que el ataque De esta carta Para activar Y resolver Este efecto Orale Esta poderoso Nada mas tiene 1.400 Entonces Cualquier monstruo Que tenga 1.500 de defensa O mas Lo puede destruir Este wey Y como es al principio Del damage step Pues no se calcula nada Simplemente Pum Se destruye Entonces Está muy interesante Este wey Podría verse En algunos decks Incluso podría usarse Para decks de autoduelos Luego tenemos Divine Wind of Mist Valley Carta de campo Dice Una vez por turno Si un monstruo De viento Que controles Regresa A tu mano Excepto durante El cálculo de daño Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Desde tu deck Wow Desde el De que Ok Ok Supongo que este Hace combo Con los Desenju Si Son de viento Así que Hacen combo Con estos weyes Esto está Muy bien Con esto puede acelerar Muy rápido Tu deck Y ya tienes Varios monstruos En el campo Lo único malo Es que son convocados De modo especial Por lo tanto No van a regresar A tu mano Por lo tanto La carta de trampa No serviría tan bien En ese momento De todas maneras Recuerda que Te destruyen al monstruo Como cada modo especial Porque es el único Que se queda En el campo Y ya con eso Ahora si Después de que Es destruido Y enviado al cementerio Ya no tienes nada Activas tu carta Relezas una o dos Cartas a la mano Así que Está bien Me parece interesante Esta Y es para Monstruos de viento O sea es general Y toda la caja Está concentrada en Monstruos de viento Así que Perfecto Luego tenemos Magnetic Field Carta de campo Dice Si controlas Un monstruo De nivel 4 O menor De atributo tierra De tipo roca Vamos a hacer los magnets Precisamente la imagen Que vemos ahí Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 4 O menor Magnet Warrior En tu cementerio Convócalo De modo especial Solamente puedes usar Este efecto De magnetic field Una vez por turno Una vez por turno Al final Del damage step Cuando un monstruo Tierra De tipo roca Que controles Batalló con un monstruo De tu oponente Pero Ese monstruo No fue destruido En batalla Puedes regresar Ese monstruo De tu oponente A la mano Wow Eso está bueno Ya con esto Los magnets Se vuelven Mucho mejores Porque cuando Estás invocando Muchos güeyes De forma especial Debido a los efectos Se pone en modo defensa Entonces tu oponente Es como que No pues para que te ataco Si de todas maneras No te voy a hacer daño Y aparte vas a regresar A mi monstruo Lo único malo Es que es nada más Una vez por turno Por lo tanto Si te ataca primero Con un monstruo débil Ahí tú tendrías que elegir De que Ok lo regreso O no lo regreso Así que me parece Muy buen soporte Y además Como revive un monstruo Una vez por turno Pues podemos sacar Rápidamente Todos los materiales Para poder hacer Nuestros Imanes poderosos Pues va Vamos a la siguiente Murchlag Carta de equipo Dice Solamente se puede equipar A un monstruo convocado De modo normal O colocado Eso quiere decir Puede ser un monstruo de efecto Pero tiene que haber sido convocado De modo normal Dice Este monstruo es Inafectado Por los efectos Activados De tu oponente De monstruos Convocados De modo especial Ok Es muy específico Pero en el cálculo de daño Si el monstruo equipado Batalla con un monstruo Convocado De modo especial Ese monstruo De tu oponente Pierde ataque Y defensa Igual Al ataque Original Del monstruo Equipado Durante el cálculo De daño Nada más Está buena La carta Te puedes hacer De varias cosas Que salgan Del extra deck Bueno Más bien Que sean convocados De modo especial Que básicamente Pues el meta Siempre va a tener Cosas convocadas De modo especial Está muy buena Lo único malo Es que pues Si eres afectado Por cartas Boca abajo O sea Las cartas de magia trampa Entonces No es tan poderosa Pero Es una muy buena carta Para los decks De autoduelos También Cualquier deck Que tenga invocaciones Normales Está perfecto Como los Yosenjus Vamos a la siguiente Cristron Impact Otra carta Para los tristanes Dice Selecciona Una carta Desterrada De monstruo Criston Convocalo De modo especial Y si lo haces Si tu oponente Controla Cualquier monstruo Boca arriba Cambia Su defensa A cero Ok vale Durante el turno De cualquier jugador Excepto En el turno En que esta carta Fue enviada Al cementerio Cuando una carta O efecto Es activado Que seleccione A un monstruo Criston Que controles Puedes desterrar Esta carta Del cementerio Niega Ese efecto Oh Eso si está interesante Vale Está buena Porque revive Un monstruo Desterrado Y luego aparte Puedes negar Un efecto Ya que esté Esta cosa En el cementerio Así que Está muy buena Y luego tenemos Super Team Body Force Units Volvemos a ver A los Ohamas Y volvemos a ver A los Ohamas rojos Que todavía no tenemos Dice Selecciona Un monstruo Boca arriba En el campo Convoca de modo especial Un monstruo Desde tu mano O cementerio Con el mismo Tipo Original Que ese monstruo Pero con un nombre Diferente Bueno con un nombre Original diferente Si esta carta En la zona De magia O trampa Del dueño Es destruido Por una carta De tu oponente Puedes colocar Un Super Team Body Force Unic Directamente Desde tu deck A tu zona De cartas De magia O trampa Ok Te la destruyen Porque creen Que tienes algo Muy chido Y ah Puedo sacar A otra de estos Así que Te sigues preocupando Por esta cosa No la veo tan guau Pero bueno Seguramente Algún combo bueno Saldrá de esta cosa De hecho Ahora que lo pienso No te restringe Por niveles Entonces Si tienes Un deck Del mismo tipo Por ejemplo Los magnets Puedes revivir A un monstruo Muy poderoso Por ejemplo Berserquion Ya que es de tipo roca Igual que todos los magnets Entonces Ahí está interesante La carta Pero bueno Ustedes me dirán Seguramente combos Muy buenos En los comentarios Y ahora si Ya terminamos Con las SR Vamos a ver Algunas R y N Que parezcan interesantes Primero tenemos El Turbo Warrior La verdad es que No está tan decente O sea Si estás enfrentando Otros decks Sincro Es muy bueno Porque le baja A la meta de ataque Pero bueno Este es el Turbo Synchron Y creo que si viene Si aquí está Turbo Synchron La verdad En estos momentos No es tan bueno Cuando aclaras Un ataque Puedes cambiar El objetivo Del ataque A posición de defensa Eso está decente Y cuando recibes Daño de batalla Del ataque De este wey Puedes convocar De modo especial Un monstruo Desde la mano Con ataque menor O igual Al daño que recibiste Entonces Obviamente El monstruo que convoques No va a poder Sobrepasar El ataque El ataque Del otro wey Porque mínimo Vas a tener 100 menos De ataque Al menos Cuando lo convoques Se aumenta El ataque De alguna manera La razón Por la que se usa Esto era Para que en la Main Phase 2 Pudieras hacer Tu Synchro Como no hay Main Phase 2 No puedan Hacer nada Pues vamos a empezar Por los arquetipos Nuevos Yo creo que El Yosenju Es el que más Me llamó la atención La verdad es que Ya viendo las cartas No creo que hagan La gran cosa O sea Creo que dependen Mucho de este wey Que le aumenta el ataque Ya que no tienen Ningún monstruo poderoso Entonces este wey Lo puedes descartar Para aumentarle Mil de ataque O si está en el campo Puedes aumentarle Mil de ataque A uno de tus monstruos Hasta el final del turno Pero también tienen Algo interesante Esta El primer efecto Es que No se pueden Activar cosas En el momento Que se invoquen De modo normal O de modo especial Tus monstruos Yosenju Pero la otra La más interesante Es que Si tienes otro monstruo Yosenju Además de este Puedes robar una carta Entonces Eso es lo bueno De este Que parece ser Que el arquetipo Puede hacer un deck Muy acelerado Y ya Pero de que sea meta La veo difícil El único que puede Superar monstruos Como dije Es pues Este Yosenju Para aumentar ataque Y también aparte Este otro Pero adquiere ataque Igual Al monstruo Con el que está batallando También se convoca De modo especial Cuando ataca directamente No le veo la gran cosa Y la otra carta Que podrían ayudarle Es la de La SR Esta Ya que todos los monstruos Son convocados De modo normal Entonces esta carta Les podría ayudar Pero ya son Muchas cartas Que necesitas Por lo tanto No No creo Que puedan hacer algo Y el otro Son los Ritual Beast Creo que este Nada más Acelera Si no mal recuerdo Si regresas Dos cartas desterradas Y sacas una carta Del deck Entonces no es la gran cosa Y este tiene Muy buena defensa No puede ser destruidos Por efectos de cartas Y ya Lo demás es lo mismo Que los demás Que regresa al extra deck Entonces Me Y bueno De estos Yo creo que El combo Que se podría hacer Para invocar obviamente La UR Sería este wey Para poder hacer Otra invocación normal Y con este wey Ya que este Siento que es De los más importantes Puedes desterrar Un monstruo Ritual Beast Desde tu mano Seleccionar una carta De control de tu oponente La que sea Y regresar a la mano Creo que esta Va a ser la más importante Pero obviamente Para poder hacer Un poco de combos Tendremos que tener A este otro wey Y listo Ya con eso Podemos hacer La fusión Y aparte Regresarle una carta A la mano de tu oponente Entonces Creo que estas dos Serían las más esenciales Junto con la UR Obviamente Y bueno El otro combo que vi Sería este wey Que puede desterrar Un monstruo Del extra deck Y enviar otro monstruo Ritual Beast Con el mismo tipo Al cementerio Y luego ya poder usar Esta carta Para poder revivir Ojo No vas a poder revivir Al que esta desterrado Del extra deck Porque no fue invocado De forma apropiada Primero Pero si puede revivir Al que esta en el cementerio Y así poder hacer A otro wey En fuera Otras cartas importantes Que veo Son Lara Porque puedes invocar De modo especial Monstruos del cementerio Y Wen Porque hace exactamente Lo mismo Pero los monstruos desterrados Entonces A mi se me hace Que la ruta Que va a seguir el deck Va a ser para los monstruos Desterrados Entonces se va a usar Más Wen Que Lara Y también para poder usar El delfín Ya con el delfín Quitas una carta Y desterraste una carta De la mano Puedes regresar En un siguiente turno Con Wen Pero aún así Veo un poco Pues que le hace falta También al deck Y tal vez no esté viendo Tanto los combos Porque la verdad Es que son un poco Enredados Pero bueno Ahí ustedes me ponen En los comentarios Que combo más largo Se puede hacer Lo que sí Lo que veo más decente De la caja Yo creo que van a ser El campo De los magnets Le va a dar Un buen soporte Pero también Los cristones Creo que las dos cartas Cristones Están muy buenas Para su arquetipo Así que si alguien Tiene cristones Y tiene unas cuantas gemas Vayan por estas cartas Porque sí son buenas Y ya con eso Pues veredicto De la caja Yo creo que la verdad Solamente Si te gusta Alguno de los arquetipos Ven por la caja Ejemplo Yo creo que voy a venir Por el campo magnético Para mis magnets Y yo creo que tal vez Terminar mi deck de magnets Y ya Pero eso simplemente Es para divertirme Tampoco creo que sea Tan poderoso Bien fuera Creo que algo salga Meta Tal vez Los ritual bits Si es que no estoy viendo Algo bueno Y los cristones También podría ser Que revivan Gracias a estas dos cartas nuevas Listo Ese es mi review De esta nueva cajita Díganme ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Creen que algunas De estos nuevos arquetipos Vayan a hacer Algo En el meta O se quedarán Como fun También como dije antes Si se me olvida Algún combo Pongan en los comentarios Para que los podamos Discutir Entre todos Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse De ningún video Y también Para no perderse Del directo Abriendo esta cajita En el momento que salga Buscando Ese campo magnético Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil